Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 19 A ver, ¿hasta dónde? Hasta el 29 seguramente, 30 Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante Y dice así Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de persecución que hubo con motivo de Esteban Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía No hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos Anunciando el Evangelio del Señor Jesús Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor Hágale un recuadro a ese versículo 23 porque es sumamente poderoso Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud fue agregada al Señor Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo Y hallándole le trajo a Antioquía Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía Y levantándose uno de ellos llamado Agabo Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada La cual sucedió en tiempo de Claudio Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo Bien Con esta porción de las escrituras quiero tratar un tema específico Centrado en el versículo 23 como le dije Y siempre es necesario ubicarnos en el contexto de la palabra Para poder entender lo que significa, obviamente El contexto de la palabra es lo que se estaba viviendo en ese momento Dice que a causa de lo sucedido a Esteban La iglesia se dispersó por la gran persecución que vino Ahora bien, ¿qué le sucedió a Esteban? ¿Cuántos saben? ¿Qué le sucedió? En ese momento Pablo que no era Pablo Era Saulo todavía No había tenido su conversión al Señor Queriendo encontrar agrado en la gente Pensando que de esa manera servía a Dios Mucha gente piensa que sirve a Dios a su manera Por eso usted tiene que saber que el servicio a Dios a la manera humana No sirve Dios no lo aprueba y Dios no lo bendice Entonces él pensando Saulo Que él servía a Dios de esa manera Él entraba a las casas de los cristianos Los arrastrabas Algunos los mataba y a otros los encarcelaba Entonces cuando sucede lo de Esteban Él para congraciarse con los judíos Obviamente usted ya sabe Porque lo acaba de decir lo que aconteció Esteban fue muerto Y puso allí gente que con piedras en sus manos Le tiraran a Esteban Hasta que obviamente murió Ahora bien Por eso dice la palabra Que los que habían sido esparcidos A causa de la persecución que hubo Con motivo de Esteban Entonces fíjese hacia donde se fueron Fenicia, Chipre y Antioquía Ahora note este detalle Dice no hablando a nadie la palabra Sino solo a los judíos Cuando un cristiano Suele estar En tiempo angustioso Lo que menos hace Es hablarle de la palabra de Dios a otro ¿Por qué? Porque considera que su situación No da para hablarle De la palabra del Señor Todas esta gente Que fueron Dispersadas Por la persecución Se fueron Antioquía Y no hablaban a nadie De la palabra de Dios Guardaron silencio Dijeron No vamos a exponer Nuestro pellejo Ahora bien Pero Fíjese lo que sucede Pero El versículo 20 Dice Un pero Pero Y cuando ese pero Aparece Usted tiene que saber Que en la palabra Siempre hay un pero Ya lo enseña esto Y siempre hay un entonces Cada vez que usted vea El entonces de Dios Está marcando Algo Y cada vez que usted Encuentre un pero También está marcando algo Ese pero Entonces dice Pero Había entre ellos Entre toda esa gente Que se fue Y no querían Soltar palabras Había unos varones De Chipre Y de Sirene Los cuales Cuando entraron En Antioquía Estos dijeron Nosotros vamos A cambiar la historia Estos no quieren hablar Nosotros vamos a hablar Hablaron También a los griegos Porque Que decía el versículo anterior Que solamente se hablaba A los judíos Y no le hablaban A más nadie Entonces Estos decidieron Hacer todo lo contrario Dijeron Vamos a hacer Lo que los otros No se animan a hacer Entonces Vamos a hablarle También a los griegos Anunciando el evangelio Del señor Jesús Ahora ¿Qué pasó? Algo tiene que pasar Cuando la palabra del señor Está de por medio Y cuando la presencia De Dios Está de por medio Algo tiene que pasar Y escuche Para bien O para mal Algo tiene que pasar ¿Entendió lo que dije? Ahora ¿Es posible que algo mal Pase Cuando la presencia Del señor Está? Yo dije Para bien O para mal Algo tiene que pasar Cuando la palabra Del señor Y la presencia Del señor Se manifiestan Entonces Vuelvo a preguntar ¿Es posible Que algo mal Suceda Cuando la presencia De Dios Se manifiesta? ¿Eh? ¿Es posible? ¿Entendió lo que pregunté ¿Verdad? ¿Es posible Que para bien O para mal Algo suceda Cuando la presencia De Dios Se manifiesta? ¿Por qué? Y los que No dicen sí Obviamente Porque no lo están Entendiendo Porque creen Que siempre Cuando la presencia De Dios Se manifiesta Siempre hay bendición Siempre hay poder Siempre hay sanidad Siempre hay libertad Pero también Suceden cosas Que para otros Son malos Todo lo bueno Que Dios puede manifestar Para otros También se hace malo ¿Por qué? Porque ese es el momento Donde para algunos El pecado Le queda al descubierto Ese es el momento Cuando para algunos Sale a luz Lo que venían ocultando Entonces Para algunos La presencia De la manifestación De Dios No ha sido buena Porque algunos Dicen Pucha Che Me descubrieron Claro Porque eso es lo que Hace la presencia De Dios Donde llega la luz Las tinieblas Tienen que huir Tienen que desaparecer Y tiene que quedar Y tiene que quedar Al descubierto Entonces cuando Ellos decidieron Hablarle a los griegos Anunciarle el evangelio Del Señor Jesús Y cuando la presencia Del Señor Se manifiesta Usted tiene que saber Que siempre Algo bueno Y algo malo Sucede A causa De la manifestación De la presencia Del Señor Para unos Para ser bendecidos Otros Para ser Puestos al descubierto Ahora Aún para ese Que parece malo Que le fue descubierto El pecado ¿Es malo? Y no No es malo Porque Dios Lo permite Porque su amor Es tan grande Su misericordia Es tan grande Cada mañana Que está permitiendo Que de esa manera Puedas llegar Al arrepentimiento Y puedas cambiar De actitud Y puedas cambiar La acción Incorrecta A la correcta Entonces para muchos Le parece malo Claro ¿Y quién le dijo? ¿Vos le contaste Lo que yo te dije? ¿Me está entendiendo? Entonces cuando la presencia De Dios Se manifiesta Sepa Que para algo bueno es Y para algo malo También es También es Porque dice la palabra Es necesario Que se manifieste Es necesario Que haya Disensión ¿Sabía usted Que el Señor Dijo que es necesario Que haya disensión Entre ustedes? ¿Sabe que es necesario Dice la palabra? Que haya Disensión Entre ustedes Para que se manifieste Quién es del Señor Y quién no es Del Señor Porque no todos Son del Señor Por más que estén En cuatro paredes Llamada Congregación O llamada Templo Dice la palabra Que es necesario Que se manifieste La disensión Y aunque parece malo Pero Dios Hace que su presencia Divida Para que se vea Quién sirve a Dios Y quién no sirve a Dios La palabra lo dice Quién es de Dios Y quién no es de Dios Entonces Ellos decidieron Predicarle a los griegos Y usted sabe Que predicarle a los griegos No era fácil Porque los griegos Tenían una característica Los griegos Predicarle a los griegos No era fácil Porque los griegos Tenían una característica ¿Quién la sabe? Solo uno Nada más Solo una No Eso Ya lo sabemos Que los griegos Adoraban falsos dioses Pero ellos tenían Una característica Que los hacía fuerte Por eso no era fácil Predicarles Ellos La característica De ellos Era Que eran personas De mucha filosofía De mucho conocimiento Y su conocimiento Los ponía Allá arriba Entonces No era fácil Predicarle a los griegos Porque obviamente Ellos Si era por conocimiento Tenían El conocimiento Del mundo Entonces No le era fácil Pero estos Dijeron Y Y esto es lo que Quiero resaltar Cuando ellos Deciden Hacer lo correcto Ellos deciden No callar Si no hablar Fíjese Lo que sigue diciendo El versículo 21 Y la mano Del Señor Estaba con ellos Subraye eso Esto significa Que siempre Que usted y yo Decidamos Hacer lo correcto La mano del Señor Va a estar con nosotros Siempre Siempre ¿Y qué pasó? Y gran número Creyó Y se convirtió Al Señor ¿Sabe qué significa esto? Que mientras Más problemas Hay Mientras Más persecución Hay Más gente Va a llegar Al conocimiento De Dios Al conocimiento De la verdad Esto se ha visto En todos Los tiempos Y esto pasa Fíjese Que cuando Después Claro Después la gente Si no permanece En ese fuego De Dios La gente Se empieza A enfriar Como que se empieza A desinflar Y después Vuelve a la normalidad De su vida En algunos casos Fíjese Cuando las torres Gemelas Cayeron Allá por el año 2011 ¿En 2011? 2001 No 2011 2001 En Estados Unidos Las congregaciones Reventaban De gente No daban Toda la gente Inconversa Toda la gente Floja Toda la gente Atea Toda la gente Afectada Por la muerte Toda la gente Afectada Por ese miedo Llenaron Las congregaciones En todo Estados Unidos Cuanto más Ahí En Nueva York Donde cayeron Las torres Pero Rebalzaron Las congregaciones De gente Ahora ¿Eso permaneció? Claro Hay gente Que queda Pero hay gente Que mientras El problema Va pasando La gente Se va desinflando Juntamente Con el problema Entonces Vuelve A perder Ese fervor De Dios Y vuelve A hacer Lo mismo De siempre Y sigue viviendo En su actitud Equivocada ¿Me está entendiendo? Hasta que otro Sacudón viene Y otra vez La gente Ahí busca De Dios Entonces La pregunta Sería ¿Por qué Tener que Esperar A sucesos Catastróficos Para que la gente Busque de Dios? ¿Por qué Tener que Esperar A cosas Terribles Y espantosas Para que la gente Busque de Dios? Ahora En esta oportunidad La gente Dice el 21 Gran Número Creyó Y se convirtió Al Señor Ahora Fíjese Lo que pasó Llegó La noticia De estas Cosas A oídos De la iglesia Que estaba En Jerusalén Y enviaron A Bernabé Que fuese Hasta Antioquía ¿Cómo que Lo enviaron A Bernabé Como un refuerzo Para que ayude En lo que Estaba pasando? Que el evangelio Estaba siendo Predicado Cuando hubo Un grupo De personas Que por miedo Decidió No hablar Y decidió Callarse De entre ellos Otros dijeron Nosotros no nos vamos A callar Vamos a seguir Hablando Y le vamos A predicar A los griegos La mano De Dios Estuvo con ellos Fueron Salvados La iglesia De Dios De Dios Es una bendición Claro Se gozó Y se regozó Y se regozó Un gozo Completo De que todas Esas almas Se convirtieron Bien Eso no es todo Eso es solo El principio Está muy bien Gozarnos Alegrarnos Cuando las almas Se convierten Al Señor Pero eso no es todo No es todo Eso es solo El inicio Porque la palabra De Dios Dice que la salvación No es de los que Comienzan Es de los que Perseveran Hasta el fin Entonces muchos Comienzan El camino De la salvación Pero cuantos Quedan en el camino Cuantos Por diferentes Situaciones Van quedando Tendidos A un costado Del camino Y muchas veces Quedan ahí Se secan ahí Y mueren ahí En vez de volver A entrar en el camino Y seguir Entonces Bernabé Se regocijó Como corresponde Pero escuche Esta es la clave Para ellos Que ya no están Para nosotros Hoy Que seguimos Estando En esta tierra Y exhortó A todos ¿A cuántos? A todos A que con propósito De corazón Permaneciesen Fieles al Señor ¿Qué les estaba diciendo En otra palabra? En otras palabras Le estaba diciendo Muchachos No vengan Al Señor Ahora Por el miedo Que tienen De la persecución Cuando la persecución Haya pasado Cuando el problema Haya pasado Cuando la enfermedad Haya pasado Cuando el hambre Haya pasado Cuando las deudas Hayan sido pagadas Les está diciendo Muchachos Sigan Sirviendo Fieles Al Señor Porque el Señor No es solo Para sacar Papas Del fuego Sigan Sigan Siendo Fieles Y de qué manera Fíjese Que con propósito De corazón Permaneciesen Fieles Al Señor Ahora ¿Qué significa Esa expresión Que No sé Me atrevería A decir Que en otras Partes De la Biblia No la he leído Así Propósito De corazón La Biblia Habla mucho De propósitos Pero no dice Propósito Del corazón Entonces ¿Qué significa? Bernabé les dijo Está muy bien Que ustedes Hayan dado Este primer paso De fe Reconociendo Al Señor En sus corazones Pero ahora Los exhorto ¿Y qué es Exhortar? ¿Qué es Exhortar? ¿Eh? ¿Qué es? Animar Alentar ¿Eh? Aconsejar Enseñar Todo eso Tiene que ver Con exhortar Y muchos Le llaman A la exhortación Reto Che, ¿cómo Te retó La pastora? Porque la gente Interpreta Está mal Cuando usted Está siendo Exhortado Usted Está siendo Enseñado Usted Está siendo Corregido Usted Está siendo Animado A que no Deje al Señor Claro Claro Usted Ya sabe Y ya sabe Que de mí Nunca Va a Recibir Eso ¿Verdad? Usted Sabe Que de mí Va a oír El tono Que está Oyendo En esta Mañana Y le Estoy Animando A lo Que dice La palabra Porque usted Tiene Ejemplos Acá Para seguir Lo que dice La palabra ¿Verdad? Entonces Exhortar No significa Sobarle El lomo Vamos hermanito Que ya viene El Señor Vamos Que ya Falta Poco No La venida Del Señor No es Una Una Llanta De Auxilio Que Estoy Esperando Desesperadamente Que el Señor Venga Así Acá No sufro Más Así No pago Más Deudas Así No No, no La venida Del Señor No cumple Ese objetivo El Señor No viene Por una iglesia En ese estado Ni en esas condiciones Entonces Dice Y exhortó A todos A que con Propósito De corazón Ah Entonces Vamos a ver Que es eso Que es Propósito De corazón Pregunto ¿Cuántos Tienen Propósito De Dios En la vida? Quiero ver Manos Levantadas Los que Y con Sinceridad Y no Levanten Por levantar ¿Cuántos Tienen Propósito De Dios En la vida? Bien ¿Cuántos Tienen Propósito De Dios En la vida? Bueno ¿Cuántos ¿Cuántos Tienen Propósito De Dios En la vida? Muy bien ¿Ustedes Tienen Propósito? Muy bien Muy bien Ahora Ahora ¿Cuántos Tienen Propósito De Dios En la vida? ¿Cuántos Tienen Propósito De Dios En la vida? ¿Y ahí? ¿Qué pasa? Ahora ¿Allá ¿Cuántos Tienen Propósito? Muy bien Muy bien Ahora Yo entiendo Quiero entender Mejor dicho Quiero comprender Que aquellos Que no levantan La mano Es porque No Han entendido Todavía Lo que Significa Lo que Estoy Preguntando Bien Exhortó A todos A que Con Propósito De corazón Permaneciesen Fieles Al Señor Ahora Si usted Es una Persona Con Propósito Usted Tiene Que Saber Que La Persona Con Propósito Tiene Que Estar Alineadas A las Condiciones De la Palabra De Dios No Puede Haber Cristianos Con Propósito Y Que No Estén Sujetos A Autoridad Y Que No Rindan Cuentas Autoridad ¿Me Está Entendiendo? Usted Puede Levantar La Mano Y Decir Yo Tengo Propósito Pero Si Usted No Camina En Sujeción A La Palabra Si Usted No Camina En Sujeción Autoridad No Hay Propósito Ninguno Que Se Pueda Cumplir En Su Vida Porque Dios No Respalda Miembros Ortopédicos En El Cuerpo De Cristo No Pertenece Al Cuerpo Porque El Cuerpo Está Unido Dice Por Las Coyunturas Ligados En Amor Esa 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 Un Miembro Ortopédico Que Se Saca Y Se Pone No Corre Sangre Ni Venas Ni Vida Por Ese Miembro Se Está Entendiendo Entonces ¿Qué Significa Cuando Dice Y Exhorto A Todos A Que Con Propósito De Corazón Permaneciesen Fieles Al Señor Entonces En Otras Palabras Bernabé Le Estaba Diciendo Que Esto Que Ustedes Hoy Manifiestan Por El Señor No Sea Solo Emoción Por La Situación Reinante En El País O En La Ciudad Sino Que Sea Una Condición Permanente En Ustedes Para Ser Fieles Al Señor Que De Ahora Que Rindieron Su Corazón A Dios De Acá En Más No Paren De Amar De Servir Y De Ser Fieles Al Señor Les Estaba Diciendo No Esperen Que Tenga Que Volver Otra Situación Difícil Y Adversa Para Que Entonces Ustedes Vuelvan A Entregar Sus Vidas Al Señor Entonces Ya Hablamos De Lo Que Eso Significa Sigue Diciendo El 24 Porque Era Varón Bueno Y Lleno Del Espíritu Santo Y De Fe Y Una Gran Multitud Fue Agregada Al Señor Escuche Y Una Gran Multitud Fue Agregada Al Señor Ahora Después Fue Bernabé A Tarso Para Buscar A Saulo ¿Quién Era Saulo? Era Saulo Y Hallándole Le Trajo Antioquía Y Se Congregaron Todo Un Año Con La Iglesia Toda Esa Gente Que Se Sumó Dice Se Congregaron Estos Los Líderes Los Que Fueron Enviados Bernabé Que Fue Enviado Para Colaborar En Ese Proceso De Evangelización Dice Y Se Congregaron Allí Todo Un Año Con La Iglesia Y Escuche Y Enseñaron A Mucha Gente Y Enseñaron A Mucha Gente Que Se Hace Con Usted Día Tras Día A Usted Se Le Está Enseñando Lo Que Dice La Palabra De Dios A Usted Se Le Está Enseñando Lo Que Es Correcto Delante De La Palabra De Dios A Usted Se Le Está Enseñando Lo Que La Palabra De Dios Enseña A Obedecer Y Enseña A Descartar Ahora Si La Palabra Es Determinante Y La Palabra Nos Enseña Por Donde Debemos Ir Y Lo Que Debemos Evitar Porque Entonces Hay Cristianos Que Siempre Cuestionan O La Enseñanza O La Dirección Que Dios Trae Entonces Usted Tiene Que Entender Algo Si Usted No Es Sensible A La Voz Del Espíritu Bajo La Dirección Que La Palabra Lleva No Espere Que Propósito Alguno Se Cumple En Su Vida Aunque Lo Pueda Tener Porque Un Propósito De Dios Nunca Se Cumple En Desobediencia Un Propósito De Dios Nunca Se Cumple Fuera De Estar Sujeto A La Autoridad Un Propósito De Dios Nunca Se Cumple Con Miembros Ortopédicos Que Andan Sueltos Por Ahí Un Propósito De Dios Nunca Se Cumple Sin Rendición De Cuentas ¿Me Está Entendiendo? Y Eso Es Lo Cuentas Y Cuando Hablo De Cuentas No Estoy Hablando De Cuentas Monetarias Estoy Hablando De Cuentas En El Servicio Al Señor En El Propósito De Dios En La Misión A La Que Se Le Encomendó Se Le Encomendó Esta Misión Ahora Bien Venga Y Rinda Cuenta Qué Qué Hizo Qué Dijo Qué Pasó Qué Sucedió Porque La Iglesia Marcha Así Entonces Cuando Hay Miembros Ortopédicos El Miembro Ortopédico No Forma Parte Del Cuerpo De Cristo Porque No Tiene Vida Porque No Tiene Sangre Y Dónde Está En El Cuerpo La Vida En La Sangre Parece Duro No Pero Usted Está Siendo Enseñado Cómo Se Mueve El Cuerpo De Cristo Porque No Es Lo Que Usted Dice Ni Lo Que Yo Digo Ni Lo Que Usted Quiere Ni Lo Que Yo Quiero Es Lo Que Dice La Palabra Y Lo Que El Señor Demanda Se Congregaron Allí Todo Un Año Con La Iglesia Obviamente La Iglesia Siguió Pero Esos Líderes Después Cuando Estaban Ya Formados Y Preparados Se Fueron A Otro Lugar A Seguir Obviamente Como Es La Obra Como Es La Misión Apoyando Donde Haya Falta Necesidad Y Enseñaron A Mucha Gente Enseñaron A Mucha Gente Por Eso No Tenemos Tiempo Que Perder Por Eso Hoy Estamos Aquí Mañana Estamos En Otro Lugar Pasado Estamos En Otro Y Estamos Enseñando Porque Es Lo Que La Palabra De Dios Ha Determinado No Todos Tienen Al Ministerio La Enseñanza Pero Los Que Lo Tenemos Lo Tenemos Que Cumplir Entonces Enseñaron A Mucha Gente Enseñaron Por Eso Dios No No Quiere Neófitos No Quiere Hijos Que Solamente Vivan Gloria Dios Aleluya Y Que Conocimiento Tenés La Palabra No Ninguna Pero Gloria Dios Aleluya No Es Que En Ignorancia No Se Le Da Gloria Dios Aleluya Al Señor La Ignorancia Sale Mucho Más Cara Que El Conocimiento Cuando Hay Hijos De Dios Ignorantes La Ignorancia No Glorifica A Dios Por Eso Dice Y Enseñaron A Muchos A Quienes Y A Todos Los Que Van Llegando Y Seguiremos Enseñando A Muchos Porque Muchos Se 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 Sumando Y Seguiremos Enseñando Porque Los Que Están Y Los Que Vienen Todos Seguiremos Aprendiendo Porque Tenemos Que Seguir Enseñando Porque La Iglesia Tiene Que Crecer En El Conocimiento Y En La Gracia De Dios Que Es La Gracia De Dios El Favor De Dios Ese Favor Esa Presencia Que Te Va Respaldar Cuando Hagas Algo Conforme A Su Voluntad Y No Te Muevas De Esa Voluntad Entonces Tenemos Que Crecer En El Conocimiento Si Tenemos Que Crecer En La Gracia De Dios Si Ambas Cosas Tienen Que Ir Juntas Por Por Cuando Alguien Solamente Le Hable De Puro Conocimiento Tenga Cuidado Y Usted No Vea Frutos En Esa Vida Tenga Cuidado Porque Eso Es Lo Que Dice La Biblia Que El Conocimiento Embanece Pero Que Fruto Tiene Este Para Mostrarme De Todo Lo Que Habla Si Usted No Ve Frutos En Algunos Llamados Cristianos Como Que No Tiene Que Creer Mucho La Palabra Que Salga De Esa Boca Porque Si No Hay Frutos Que Respalde Lo Que Está Diciendo Entonces No Está Avalado Para Enseñar Póngame El Aire Más Frío Por Favor A ver Si Algunos Se Despierta Entonces Dice Enseñaron A mucha Gente Y A Los Disípulos Se Le Llamó Cristianos Por Primera Vez Cristianos ¿Por Qué? Ahora Usted Tiene Que Entender ¿Por Qué Cristianos? Cristianos No Es Un Término Eh A ver ¿Cómo Cómo se Lo Digo Cristiano No Tiene Que Ver En Realidad Con El Señor Tiene Que Ver Más Bien Con Los Griegos Porque Cristiano Cristo Es Un Término Griego Por eso El Señor Se llama Yeshua Cristo Jesucristo Cristo Para Que Simplemente Le Quiero Dejar Esta Pequeña Reflexión Nada Más Cristo Significa Ungido Lo Que Es El Término Mesías En Hebreo Entonces Cuando Usted Dice Jesucristo Usted Te Está Diciendo Bueno El Ungido Del Señor Pero Cristiano Se le Conoció Por Primera Vez En Antioquía Porque Recuerde Que Allí Había Griegos Se Le Predicó A Los Griegos Y Los Griegos Llenaron Las Iglesias Se Convirtieron Al Señor Pero En Realidad Lo Que Corresponde Para Nosotros Y Sería Lo Que Somos Hijos De Dios Porque Cristiano Hasta El Católico Se Considera Cristiano Y Cuando Usted Dice Soy Cristiano Como Que No Dice Mucho Ahora Cuando Usted Dice Hijo De Dios Entonces Usted Ya Se Está Identificando Quién Es En Dios Qué Qué Identidad Está Tomando Pero Está Bien No Es Tema Para Hacer Una Doctrina De Eso Y Sigue Diciendo En Aquellos Días Unos Profetas A A Si Las Diaconisas Atienden Por Favor En Aquellos Días Unos Profetas Descendieron De Jerusalén Antioquía Y Escuche Ahora Viene Otra Cuestión Todo Muy Lindo Se Entregaron A Cristo Estaban Allí Fervorosos Pero Ahora No Pasó Mucho Tiempo Y Escuche Lo Que Sucede Y Levantándose Uno De Ellos Uno De Los Profetas Que Vino Llamado Agabo Daba Entender Por El Espíritu Que Vendría Una Gran Hambre En Toda La Tierra Habitada La Cual Sucedió En Tiempo De Claudio Ahora Bien Sucede Algo Y Qué Vas A Hacer Con El Señor Vuelve A Suceder Una Catástrofe Vuelve A Suceder Algo Que Vuelve A Llenar El Corazón De La Gente De Dolor De Angustia La Pregunta Es Qué Vas A Hacer En Esos Tiempos Porque Ellos Ya Venían De Una Persecución Entonces La Persecución Sirvió Para Rendir Sus Vidas Al Señor Bien El Señor Los Llenó De Su Espíritu El Señor Los Bendijo El Señor Hizo Todo Lo Que Tenía Que Hacer Pero Pasa Un Tiempo Y Vuelve Otro Sacudón Hambre En Toda La Tierra Entonces Qué Harían Allí Los Que Se Habían Convertido Al Señor En Una Persecución Anterior Tráigalo Eso Al Día De Hoy Qué Hará Usted Cuando Situaciones Difíciles Y Adversas Invadan Su Vida ¿Qué Va Hacer Seguirá Creyendo Como En El Comienzo Seguirá Con El Ferviente Amor Como En El Comienzo Seguirá Congregando Seguirá Con El Ánimo Pronto Y Dispuesto A Seguir Alabando Y Glorificando A Dios En Medio De Esa Situación ¿Qué Seguirá Haciendo Cuando Un Sacudón Le Venga Encima Y Aunque Usted Diga No La Sangre De Cristo Me Cubre A Tu Reprendo Desclaro Inoperante Reprenda Todo Lo Que Quiera Haga Todo Lo Que Quiera Pero Usted Tiene Que Saber Que Sacudones Viene Cuando El Árbol Es Sacudido Cae Todo Lo Seco Que Nos Sirve Y Cada Sacudón Al Árbol Lo Afirma Más En La Tierra Sus Raíces Se Hacen Más Profundas Y El Árbol Sabe Porque Es Naturaleza De Dios Que Ese Sacudón Que No Lo Pudo Voltear Lo Preparó Para El Sacudón Que Sigue Y Cada Sacudón Se Hace Más Fuerte Pero El Árbol Se Hace Más Fuerte También Entonces ¿Qué va A hacer Usted Frente A esas Situaciones? Y Usted Ya sabe En Otra Oportunidad Lo Hemos Compartido Que Siempre Que Hay Tiempos De Adversidad De Prueba De Dolor Viene Un Tiempo De Refrigerio Y De Regocijo Pero Después De Ese Tiempo Vuelve A Venir Otro Tiempo De Prueba Pero Después De Esa Prueba Viene Otro Tiempo De Refrigerio De Regocijo Y De Bendición Porque Así Es la Vida Así Es la Palabra Así Lo Muestra Y Lo Enseña Entonces ¿Cómo Lo Encontrará A Usted Un Próximo Sacudón Agarrado Del Señor O Lo Agarrará Flojo En el Señor Piense Medite Porque Tenga Las situaciones Que Tenga Cada Situación De Esa Nos Tiene Que Aferrar Más Al Señor Nos Tiene Que Hacer Echar Raíces Más Profundas En El Señor Porque Va a ser De la Única Manera Que La Sabia De Dios Va a Fluir Por Nuestras Vidas Por Eso Dijo El Señor En Una Parte El Hacha De Dios Ya Está Puesta La Raíz De Todo Árbol Que No Lleva Fruto Para Cortarlo Para Que Deje De Inutilizar La Tierra Porque Esa Tierra Que Tiene Nutrientes Por Orden De Dios Esa Tierra Tiene La Orden De Fructificar Y Si El Árbol Se Secó Porque No Tiene Raíz Hay 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 Para Que No Inutilize La Tierra Entonces Vino Otro Sacudo En Toda La Tierra Habitada La Cual Sucedió En Tiempo De Claudio Que Hicieron Entonces Los Disípulos Cada Uno Conforme A Lo Que Tenía Por Eso Los Disípulos Los Disípulos Los Que Se Están Entrenando Como Disípulos Tienen El Deber De Ir Asemejándose Al Señor Entonces Los Disípulos Que Hicieron Cada Uno Conforme A Lo Que Tenía Determinaron Enviar Socorro A Los Hermanos Que Habitaban En Judea Y Lo Cual En Efecto Hicieron Enviándolo A Los Ancianos De Aquellos Lugares Para Que Ministren Por Mano De Bernabé Y De Saulo Ahora Un Disípulo Si Verdaderamente Es Disípulo Del Señor Tiene Que Estar Firme Y Presente En Toda Situación Cualquiera Sea Vuelvo A Repetir Un Disípulo Si Realmente Es Disípulo Del Señor Tiene Que Estar Firme Y Presente Siempre Cualquiera Sea La Situación Que Pocos Disípulos Hay Verdad Por Eso Dice La Biblia Muchos Son Los Llamados Pero Pocos Los Escogidos Pocos Los Escogidos ¿Qué Lo Hace Escogido A Usted O Que No Eso Es Lo Que Usted Tiene Que Medita ¿Qué Lo Hace Escogido Para Disípulo O Que No Porque Dice Muchos Son Los Llamados Pero Pocos Los Escogidos Ahora Los Escogidos No Son Escogidos Por Dios Yo Me Hago Escogida Para El Señor Yo Me Hago Escogido Para El Señor Cuando Yo Me Amoldo Acepto La Voluntad De Dios En Mi Vida Yo Me Estoy Haciendo Escogida Para Dios La Entienda O No La Entienda Le Guste O No Le Guste A La Carne Pero Si Dios Dice Esto Esto Se Hará En Mi Vida Te Guste O No Carne Eso Es Lo Que Usted Le Tiene Que Decir A Su Carne Entonces Cuando Usted Doblega La Voluntad De Su Carne A La Voluntad Del Espíritu Entonces Usted Puede Empezar A Decir Que Ha Comenzado A Ser Un Discípulo Del Señor Porque Discípulo Del Señor Es El Que Hace Como Su Maestra Entonces Cuando Usted Todavía Sigue Diciendo No Esto Me Parece Que No Debe Ser Así No Esto Para Mí No Es Así No Yo Lo Voy A Hacer Usted No Es Discípulo Del Porque El Discípulo No Contiende El Discípulo Le Dice Al Señor M Aquí Envíame A M Por Eso Los Discípulos Pusieron Cartas En El Asunto En Medio De Esa Situación Y Los Discípulos Tomaron La Delantera Porque Es Lo Que Haría El Señor Y Que Dice Cada Uno Conforme A Lo Que Tenía Determinaron Enviar Socorro A Los Hermanos Socorro Entonces Acá Usted También Tiene Que Diferenciar Algo Una Cosa Es Ayudar Al Necesitado Por Alguna Circunstancia Otra Cosa Es Ayudar Al Vago ¿Me Está Entendiendo? Entonces Cuando Usted Ve Gente Vaga Floja Que Ni Siquiera Ánimo Ni Voluntad Tiene De Congregar Ni De Venir A Orar Y Se Llaman Hermanos No Tiene Por Qué Ayudarlos A Los Vagos No Tiene Por Qué Ayudarlos Ahora Si Usted Quiere Ser Más Bueno Que Dios Y Mostrarse Que Es Mejor Que Dios Bueno Hágalo Y Después Me Cuenta Cómo Le Va Cómo Le Va En Su Economía Cómo Le Va En Sus Ingresos Porque Cosa Dura Es Ayudar A Un Vago Un Perezoso Que Ni Siquiera Tiene Ánimo De Buscar A Dios Entonces Entonces Una Cosa Es Al Necesitado Acá Estamos Viendo Que Verdaderamente Vino Un Hambre En Toda La Tierra A Quienes Se Les Envió Socorro A Quienes A Los Hermanos No Dice A Todos Los Que Habitaban En Judea De Los Que Habitaban En Judea A Quienes Se Les Envió Socorro A Los Hermanos No A Cualquiera Me Está Entendiendo Porque Cualquiera Lo Que Primero Tiene Que Recibir Es A Cristo Y Es Su Palabra En Esa Necesidad Quieres Buscar Del Señor Bien Te Vamos A Enseñar Cómo Pero Usted No Puede Desperdiciar Lo Que Es Una Bendición Para Alguien Que Conoce Del Señor Que Para Alguien Que No Es Del Señor ¿Me Entendió? Entonces Tenga Cuidado En Esto Y Vuelvo El Versículo 23 Este Cuando Llegó Y Vio La Gracia De Dios Se Regocijó Y Exhortó A Todos A Que Con Propósito De Corazón Permaneciesen Fieles Al Señor Voy a Darle Una breve Para que Usted Anote Algunos Conceptos Y Conocimiento De Lo Que Esto Significa Para Que Usted Pueda Meditar En Esto Yo Tengo Escrito Acá En La Versión Dios Habla Hoy Que Es Una Versión Que Ya Poco Se Usa El Salmo 138 8 Escuche Como Dice El Señor Llevará Feliz Término Su Acción En Mi Favor No Sé Si Por Ahí En Las Computadoras Hay La Versión Dios Habla Hoy No Hay Dios Habla Hoy Salmo 138 8 En La Versión Normal Creo Que Dice Dios Cumplirá Su Propósito En Mi Algo Así Creo Que Dice Esta Versión Dice El Señor Llevará A Feliz Término Su Acción En Mi Favor Ahora Donde Radica La Importancia Del Propósito La Importancia Del Propósito Está En Que Cada Uno Pueda Meditar Esta Siguiente Pregunta ¿Por Qué Yo Hago Lo Que Hago Usted Tiene Que Tener En Claro Lo Que Hace ¿Por Qué Hace Lo Que Hace ¿Por Qué Canta Porque Toca Instrumento Porque Danza Porque Se Prepara Porque Está Como Diácono O sea Alguno Puede Y bueno Porque Me Nombraron No Usted Tiene Que Saber Por Qué Ahí Está ¿Ve? Dios Habla Hoy El Señor Llevará Feliz Término Su Acción En Mi Favor Señor Tu Amor Es Eterno No Dejes Incompleto Lo Que Has Emprendido Qué Cosa El Trabajo De Sus Manos En Nosotros Y Ponemos La Otra Versión Normal A ver Cómo Dice Salmo 138 8 Yagüe Cumplirá Su Propósito En Mi Tu Misericordia O Yagüe Para Siempre No Desampares La Obra De Tus Manos Ahora Entonces Usted Tiene Que Pensar ¿Por qué Yo Hago Lo Que Hago Usted ¿Por qué Hace Lo Que Hace Y No Estoy Hablando De Su Trabajo No Estoy Hablando Del Estudio Porque Eso Es Su Deber Cuando Del Señor Se Trata ¿Por qué Hago Lo Que Hago Entonces Ahí Es Donde Usted Tiene Que Encontrar En Su Corazón Escuche La Motivación Y Ojalá Encuentre La Correcta Porque Hace Lo Que Hace Porque La Biblia Dice También Que Muchos Predicaban Al Señor Por Celos Otros Por Envidia Otros Por Competencia Otros Por Vanagloria Pero Bueno Dijo Pablo Al Fin Y Al Cabo El Señor Es Predicado Aunque Cada Uno Recibirá La Paga Conforme A Lo Que Hay En Su Corazón Entonces Usted Tiene Que Chequear Por Que Habla Del Propósito Volvemos Ahora Al Al Que Estamos Leyendo Ese Porque Bernabé Le exhorta A todos A que Con Propósito De Corazón Permaneciesen Fieles Al Señor Porque Usted Tiene Que Chequear En Su Corazón Cuál Es La Motivación Que Lo Motiva Que Lo Impulsa Para Hacer Lo Que Hace Su Motivación Puede Estar Errada O Su Motivación Puede Estar Correcta Cuando Su Motivación Es Correcta Siempre Tiene Que Estar Alineada A La Palabra De Dios Cuando Su Motivación Es Incorrecta No Se Verá Fruto En Su Vida Porque Usted Hará Algo Por Un Interés Vanaglorioso O Un Interés Personal Al Que Dios No Puede Bendecir Porque Justamente Esa Motivación No Está Alineada De Por Qué Hace Lo Que Hace Se Está Entendiendo Entonces Qué Tendrá Que Hacer Usted Chequear La Motivación De La Motivación Y también Podemos Decir Al Revés También Usted Tiene Que Chequear Por Qué No Hace Lo Que No Hace Por Qué No Hace Lo Que No Hace Para Dios Comodidad Porque No Se Quiere Comprometer Porque No Quiere Rendir Cuentas Porque Va A Tener Que Orar Mucho Venir A Las Reuniones Porque Ojo Con Eso También Entonces Para Que Usted Encuentre El Propósito De Su Corazón Usted Se Tendrá Que Preguntar Por Qué Hago Lo Que Hago Por Qué No Hago Lo Que No Hago Y Entonces Usted Va Encontrar Si Deja Que La Honestidad Y La Sinceridad Le Hable Usted Va A Encontrar Por Qué Hace Lo Que Hace Qué Es Propósito Mucha Gente Recién No Levantó La Mano No Muchos Algunos Porque No Entienden Lo Que Es Propósito Cuando Se Habla De Propósito Qué Significa Escuche Anote Un Propósito Significa Un Designio Qué Es Un Designio Es Designar Formar Señalar Destinar A una Persona Para Un Fin Destinar A una Persona Cuando Una Persona Tiene Un Propósito Tiene Una Misión Para Hacer Algo Se Lo Destino Para Esto Si No Cumplís Esto Bueno Tendrás Que Ser Sacado Porque Si Se Te Preparó Para Esto Y No Cumplís Esto Tendrás Que Dejar El Lugar Porque No Estás Haciendo Lo Debido Lo Correcto Se Entiende Tres Tres Palabras Un Propósito Es Un Designio Que Es Un Designio Eso Tiene Que Ver Con Designar Cuando Yo Designo Una Persona Y Le Doy Una Una Comisión Lo Comisiono Y Le Digo Vaya A Tal Lugar Busque Esto Y Llévelo Acá Por Ejemplo Allá Yo Estoy Designando Una Tarea A Una Persona Específica Esa Persona Tiene Que Hacer Lo Que Yo Le Designe No Puede Ir Otro Tiene Que Ir Él O Ella Significa Designar Formar Señalar Destinar A Una Persona Para Un Fin Eso Es Propósito Cuando Jeremías Antes De Nacer Que Dijo Dios Desde El Vientre De Tu Madre Ya Te Di Por Profetas A Las Naciones Entonces El Señor Antes De Que Nazca Ya Designó A Jeremías Con Un Propósito Él Nació Con Una Misión Ser Profeta Las Naciones Entonces Toda Su Vida Toda Su Preparación Tendría Que Girar En Torno A Ese Llamado Del Señor Entonces Cuando Usted Entiende Que Si Ha Nacido No Ha Nacido Por Equivocación Ni Por Error Aunque Su Entrada Haya Sido Equivocada A Esta Tierra Aunque Su Entrada Haya Venido Por Una Relación Ilícita No Quiere Decir Que Dios La Avala No Quiere Decir Que Esa Esa La Manera De Obrar De Dios Pero Aún Cuando Su Entrada A Este Mundo Haya Sido Equivocada Aún Así Su Vida Tiene Propósito En Dios Y Y Y No Si Si Esa Vida Creció Es Porque Dios Tiene Propósito Con Ella Ahora No Quiere Decir Que Todos Los Hijos Tienen Que Entrar Así No Quiere Decir Que Porque Ah Bueno Entonces Si Todos Los Hijos Van A Tener Propósito De Dios Entonces Tengo Hijo Con Medio Mundo No Señor No Es Así ¿Me Está Entendiendo Entonces Eso Significa Propósito Una Asignación Yo Tengo Una Asignación Usted Tiene Una Asignación Por Eso Es Que Nadie Tiene Por Qué Imitar Lo Que El Otro Hace Por Eso Es Que Nadie Tiene Por Qué Envidiar Lo Que El Otro Hace Porque Cada Uno Tiene Una Asignación Dada De Parte De Dios Cada Uno Tiene Un Propósito Tiene Una Misión Le Ha Sido Asignado Hacer Algo En Esta Tierra Para Engrandecer El Reino De Los Cielos No Significa Que Todos Deben Hacer Todo ¿Me Está Entendiendo? Entonces Sigue Diciendo Acá Para Que Usted Lo Anote ¿Qué Es Propósito? Es La Designación Para Una Misión O Un Fin Específico Es El Entendimiento De Un Plan Pre Ordenado Por Dios En La Vida De Una Persona Cuando 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 Nació Uno Ya Trae Un Plan Pre Ordenado Por Dios Por Eso Cuando Hay Vidas Que Están A Punto De Morir Y No Mueren Es Porque Dios Tiene Algo Con Esa Vida Cuando Hay Bebés Que Están Graves Cuando Parece Que La Muerte Ya Se Lo Lleva Y De La Nada Volvió Es Porque Dios Tiene Propósito Eso Tenemos Que Entender Y Tenemos Que Ver No Es Que Casualidad Que Suerte Dice El Inconverso No Es Suerte El Cristiano No Vive De Suerte Cuando Esas Cosas Pasan No Es Suerte Que Suerte Que Se Recuperó No Es Suerte Es Dios Porque Esa Criatura Tiene Un Propósito Que Cumplir Ya Tiene Un Plan Pre Ordenado Por Dios Y Van A Hacer Para Algo Específico Que No Sé Pero En El Crecimiento Se Va Ir Viendo Usted Ha Visto Criaturita Que Tienen Dos Años Y Van A La Batería Y Usted No Los Puede Sacar De La Batería Y Todo Lo Que Tocan Lo Hacen Batería Porque Se Está Dejando Ver Quizás En Ese Niño El Llamado Que Ya Dios Ha Puesto En Él Y Así Cuántas Cosas Específicas Entonces ¿Qué tenemos Que hacer Nosotros Como padres Como pastores Como mentores Como líderes Ir tratando De descubrir Eso fuerte Que está Que está Golpeando Dentro De la Persona Puede Hacer Esto Pero Esto Le tira Más Esto Es fuerte ¿Por qué? Porque ahí Está el Llamado Ahí Está el Propósito Cuando Habla De Fuerte Creo Que No sé Si En Alguna Oportunidad Se Se Lo hemos Comentado Si alguien Lo comentó Nos Comentaron Este Siguiente Caso Por Ejemplo Que Con este Ejemplo Quiero que Usted Vea Cuando Algo Es Fuerte En Una Persona En Una Iglesia En Córdoba Había Un Hermano Muy Fervoroso Que Cada Vez Que El Predicador Soltaba Algo Que A Él Le Impactaba Él Levantaba Sus Dos Manos Y Gritaba Fuerte Gloria a Dios Claro Entonces La Gente Empezó A Mirar Volvía El Predicador A Decir Algo Y Gloria A Dios Y Levantaba Sus Dos Manos Y Gritaba Porque Este Llegaba A los Más Profundos Y Hacían Todas Las Reuniones Bueno La Gente Se Acostumbró El Predicador También Hasta Que Una Vez Llega Una Profeta A Predicar Entonces La Profeta Comienza A Predicar Y Este Hombre En La Medida En Que La Palabra Le Iba Gloria A Dios Y Gritaba Fuerte Y Sus Dos Manos Levantaba Así Con Los Puños Cerrados Y Celebrando Bueno La Profeta Lo Soportó Dos Tres Vezes Ya La Cuarta Vez Le Dice Mire Hermano Con Toda Su Calentura Mire Hermano Yo Le Voy A Pedir Una Cosa Yo Estoy De Acuerdo Que Usted Glorifique A Dios Me parece Bárbaro Pero Por favor No Me Interrumpe El Mensaje Cuando Yo Termine Diga Todo Lo Que Quiera Y el Hombre Quedó Así Vio Entonces Cuando La Profeta Seguía Hablando Y El Hombre Era Impactado El Hombre Hacía No Le Pudo Quitar El Fuego Que Había En Él Se Cayó La Boca Pero Ante Cada Cosa Que Le Impactaba El Hombre Se Fruncía Pero Él Le Seguía Dando Gloria A Dios Me Está Entendiendo No Le Pudo Decir Más Nada Porque Tampoco No Le Iba Poder Decir Deje De Levantar Las Manos Pero Él Siguió Glorificando A Dios Obedeció Se Sujeto No Emitió Palabra Pero Él Seguía Glorificando A Dios Porque Era Su Manera Es La Forma En Que Él Glorificaba A Dios Entonces Cuando Hay Algo Fuerte Que Va A Pegar En Usted Y No Se Puede Dejar De Hacer Eso Entonces Eso Sirve Para Que Usted Aprenda Que Es Lo Que Va Fluyendo En Usted Yo No Necesito Un Púlpito Y Un Micrófono Para Enseñar Yo Lo Hago Donde Voy Y En Cualquier Lugar Porque Cuando El Propósito Está El Ministerio Está Eso Fluye Y No Tiene Que Haber Ni Púlpito Ni Micrófono Me Está Entendiendo O sea Que Al Predicador Y Al Enseñador No Lo Hace El Púlpito Y El Micrófono Yo No Necesito Esto Para Cumplir Mi Propósito De Dios Porque Donde Voy Y se Me Da La Oportunidad Y surge Un Tema Entonces Ahí Estoy Enseñando Lo Que Dice La Palabra De Dios Estoy Cumpliendo El Propósito Que Dios Me Señal Ahora Su Propósito Cómo Se Mueve O Está Solo Limitado Para Hacerse Ver Como Cristiano En El Templo Llamado Congregación Y Afuera Es Otra Persona De Lunes A Viernes Y Domingo Es Cristiano Acá Adentro Piense Entonces El Propósito Se Cumple Permanentemente Entonces Es El Entendimiento De Un Plan Preordenado Por Dios En La Vida De Una Persona Ahora ¿Qué Hacemos Para Entrar En El Propósito De Dios Usted Chequee Su Vida Si A Usted Le Pasa Esto Que Voy A Decir A Continuación Entonces Puede Que Usted Está A Punto De Entrar En El Propósito De Dios Primero Cuando Usted Siente Y Podríamos Decir Una Santa Insatisfacción Dentro Suyo Cuando Usted Está En Un Punto Esto Tiene Que Ver Para Los Que Dicen Yo No Sé Qué Propósito Dios Tiene En Mi Vida Cuando Usted Por Ejemplo Ha Comenzado A Sentirse Insatisfecho Como Que Algo No Le Llena Que Usted Dice Me Falta Yo Siento Que Que No Hago Nada Para Dios Cuando Usted Empieza A Sentir Esa Insatisfacción Santa Es 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 Momento Donde Dios La Ha Colocado Dentro Suyo Para Que Usted Empiece A Percibir Y A Tomar La Decisión De Que Ya No Es Hora De Calentar Banco Que Ya Tiene Que Despegar Un Poco La Cola De La Silla Y Empezar A Hacer Algo Para Dios Me Está Entendiendo Eso Es Lo Primero Que Usted Va Empezar A Sentir Que Quiere Hacer Algo Que Se Siente Insatisfecho Que Hay Algo Que Como Que No Le Llena Que Quiere Más ¿Por Qué? Porque Si Usted Se Conforma Hay Una Sola Cosa Como Resultado Del Conformismo Cuando Usted Se Conforma Y Cree Que Ya Está Ya Hecho Demasiado Para Dios Eso Es Mentira Ni Comenzó Todavía A Hacer Algo Cuando Usted Se Conforma Con Lo Poco Que Puede Estar Haciendo O No El Conformismo Termina En Una Sola Cosa Usted Se Conformó Y Se Estancó Usted No Será Movedo De Ese Nivel Espiritual Llamado Estancamiento Y Todo Lo Que Se Estanca Se Pudre Y Todo Lo Que Se Pudre Que Se Hace Se Tira No Sirve Más Segundo Dios Va A Producir Una Profunda Inquietud Que Provoque Búsqueda Cuando Usted Está Insatisfecho La Segunda Cosa Que Tiene Que Suceder Es La Inquietud Usted Tiene Que Estar Inquieto Y Esa Inquietud Lo Va A Llevar A Buscar A Buscar Más De Dios A Leer Más De Su Palabra A Orar Más A Decirle Señor Papá Yo Quiero Más De Ti Quiero Más No Me Conformo Quiero Quiero Más De Tu Sabiduría Quiero Más De Tu Revelación Quiero Más De Tu Luz Enséñame Esto Enséñame Lo Otro Entonces Esa Inquietud Lleva A Búsqueda Tercero Dios Le Llevará A Intimidad Con Su Espíritu Santo En Esa Intimidad Usted Le hará Al Señor Todas Las Preguntas Que En Público No Se Puede Hacer Usted Hablará Cosas De Amor Con El Señor Que En Público No Se Puede Hacer Usted Le Dirá Expondrá Su Causa Usted Le Dirá Papá Necesito Mi Corazón Tiene Hambre De Ti Necesito Que Me Llenes Quiero Más De Ti Que Tu Presencia Se Manifieste En Ti Porque Si No Me Llenas Me Seco Y Me Muero Y Por Último Dios Va Que Le Van A Guiar Al Propósito De Dios Que Justamente Esa es la Función De Padres Espirituales Apóstoles Pastores Líderes Todos Venimos Cumpliendo Esa función De arriba Hacia Abajo Por Eso Es que Ustedes Están Ubicados En Redes Aquellos Que Son Obediente A la Dirección Que Se Les Da Aquellos Que Vienen A Ser Preparados Instruidos Están Funcionando En Redes De Hombres De Mujeres De Jóvenes Niños Primogénitos Van Siendo Ubicados Donde Tienen Que Estar Y De Allí Se Les Va Impartiendo Enseñanza Instrucción Preparación Se Los Va Mentoreando ¿Para Qué? Para Su Formación Entonces Los Que No Se Meten Dentro De De Ese Manto Y Quedan Descolgados Quedan Descolgados ¿Me Está Entendiendo? Quedan Descolgados Porque No Están Aprendiendo Todo lo que Semanalmente Se va Instruyendo Y se Va Enseñando A Todas Las Familias Que Están Metidas Dentro Dentro De Esas Redes Entonces Está Creciendo El Hombre Porque Está En Una Red Está Creciendo La Mujer Porque Está En Una Red Y Están Creciendo Los Hijos Porque Están En Una Red Toda La Familia Está Creciendo Entonces Los padres Que No Se Meten Las Madres Que No Se Meten Los Hijos Que No Se Meten Después Vienen Y dicen Pido Oración Porque Mi Casa Es Un Desastre Y ¿Por qué Es Un Desastre? Porque No Estás Metiéndote En El Río De Dios En La De Acción Que Se Va Dando En La Impartición De La Palabra Que Se Va Ministrando Ah Pero Queremos Bendición De Dios Ah Pero No Tengo Que Venir Mi Arco Le Tengo Que Venir Sábado Tengo Que Venir Viernes Cuando Pablo Dijo Para Mí El Vivir Es Cristo Ahora Si su Vida No Gira En Torno Al Señor Dígame En Torno A Quién Va Girar Su Vida Si Toda Su Vida No Es Él Entonces ¿Qué Es Su Vida? ¿Me Está Entendiendo? Por Eso Después Pasa Lo Que Pasa Y A veces La Gente Dice ¿Por Qué No Hay Bendición? Claro Tu Casa No Tiene Bendición Tu Persona No Tiene Bendición Entonces Chequea ¿Qué No Estás Haciendo Para Dios? De eso Se Trata Escuche Y termino Con esto Aunque el Propósito Sea divino Se Pueden Hacer Tres Cosas Con El Propósito Tres Se Puede Abortar Así Como Hay Muchas Cosas Materiales Que Se Abortan Así Como Hay Bebés Que Se Abortan Así Así También El Propósito De Dios Se Puede Abortar Y Cuidadito Que Es Terrible Abortar Un Propósito De Dios Es Peor Que Matar Un Hijo Cuando Cuando Usted Aborta Un Propósito De Dios En Su Vida Es Peor Que Matar Un Hijo Porque Cuando Una Madre Mata A Su Hijo Se Convierte En Una Asesina Porque Matarlo Es Eso Pero Ese Bebé Está En La Presencia De Dios Aunque La Madre Tenga Que Pagar Las Consecuencias Del Asesinato Que Cometió Que Puede Ser Perdonada Claro Que Puede Ser Perdonada Pero Abortar El Propósito De Dios Es Más Fatal Todavía Por 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 Ejemplo Por Eso Es Bueno Que Usted Lea Toda La Historia Del Pueblo De Israel En El Desierto El Pueblo Salió Con Un Propósito De Dios Pero El Pueblo Nunca Entró Al Propósito De Dios Todos Quedaron Muertos En El Camino Tan Solamente Dos Cumplieron El Propósito Pero Los Millones Que Quedaron Tendido En El Camino Entonces El Pueblo Salió Con Un Propósito De Dios Dios Los Hizo Libres Dios Mostró Milagros Maravillas Que No Hizo Dios Está Todo Escrito Hizo Todo Por Ellos Pero Nunca Entraron Al Propósito De Dios Solamente Dos Personas En Millones Que Fueron Ahora Que Son Dos Personas En Millones Terrible ¿No? Entonces Usted Fíjese Póngale No Es El Número Es Una Suposición Para Que Veamos La Dimensión Pongamos Tres Millones De Personas Eso Es Muchísimo ¿Verdad? Y De Esos Tres Millones De Personas Recuerde Que Este Número No Es Real Es Simplemente Para Dar El Ejemplo De Esas Tres Millones De Personas Solamente Dos Cumplieron El Propósito Del Señor Entonces ¿Qué hizo El Resto? Ahora Si toda Esa Gente Salió Y Fue Libre Dios Dios Tenía Propósito Con Todos Ellos Claro Que Sí Entonces ¿Por qué Nunca Llegaron Al Cumplimiento Del Propósito Porque Abortaron El Propósito De Dios Abortaron El Propósito De Dios Entonces Se puede Abortar Y eso Es Terrible Segundo Se puede Abusar Del Propósito Eso También Es Terrible Se puede Abusar Del Propósito Como Lo Hizo Sansón Sansón Sabía Que Él Fue Escogido Desde El Vientre De Su Madre Y Había Indicaciones De Dios Para Su Vida Pero Él Jugó Como Se Vio Fuerte Como Sabía Que Era Escogido Como Sabía Que Había Señales De Dios En Su Vida Entonces Abusó Jugó Con El Don De Dios Porque Él Sabía La Fuerza Que Había Y Mientras Él Estuviera En Obediencia Y Sujeción Dios Iba A Respaldar Su Vida Hasta Que Jugó Con El Pecado Como Algunos Cristianos Suelen Hacer Juegan Con Fuego Hasta Que Se Quema ¿Verdad? Entonces Sansón Murió Antes De Tiempo Por Abusar Del Propósito De Dios Murió Antes De Tiempo No Era Voluntad De Dios Que Sansón Muriera Junto Con Todos Los Filisteos En El Coliseo Griego Él ¿Por ¿Por qué Murió? Porque Le Dijo Al Señor Señor Permíteme Que Puedas Reivindicar Tu Nombre En Mi Vida Aunque Muera Yo Con Ellos Bueno Dios Se lo Concedió Pero no Era Voluntad De Dios De Sansón Muera Por eso Muchos cristianos mueren antes de tiempo porque abusan del propósito de Dios y a veces no van a morir físicamente ya están muertos espiritualmente por eso ya no hacen nada para Dios por eso no sienten la presencia de Dios por eso el primer amor dejó de arder dentro de ellos Por eso le da lo mismo congregar o no congregar venir temprano venir tarde por eso siempre se han acostumbrado a tal punto que siempre ahí en la misma silla y no me saquen de acá Porque ese es mi lugar Claro Tienen un monumento Establecido en la congregación Ese es mi lugar Y parece que si los mueven de esa silla Ya no saben Se encuentran perdidos Está bien Yo entiendo Ojo que todos están sentados en la misma silla Y seguro que usted estará pensando Y usted también pastora se sienta en la misma silla Usted también tiene el mismo lugar siempre Ah lo pensaron ¿no? ¿Por qué se ríen? Si los conoceré Si los conoceré Si los conoceré Si se aprende a conocer Los bueyes que haramos No diga nada Porque usted también se sienta siempre en la misma silla Y que cómodos son Muchas gracias hermano Son comodísimos Miren Comodísimos son Ahora bien Ahora bien Se puede Abortar Y se puede abusar Eso es terrible también ¿Sabe por qué? Porque el propósito Es un designio de Dios No es nuestro Y Dios pedirá cuenta De todo lo que nos fue asignado En la vida Dios nos pedirá cuenta De todo lo que nos fue asignado En la vida Los hijos A nuestras vidas Los padres Son una asignación de Dios Y es nuestro Y es nuestro el deber De educarlo Criarlo E instruirlo En el Señor Por tanto Cuando los padres Flojean De hacer lo que es correcto Con sus hijos El Señor Les va a pedir Cuenta padre ¿Por qué no están Instruyendo a sus hijos? ¿Por qué sus hijos No están congregando Como debieran? ¿Por qué sus pequeños hijos No están viniendo A la escuela bíblica Como deben ser enseñados? Dios les va a demandar Cuenta padre Porque los padres Son una asignación A nuestras vidas Nos fue entregado Para que los preparemos Como generales Del reino de Dios Entonces cada vez Que ustedes dicen No tengo tiempo No voy porque tengo trabajo No lo puedo llevar A la clase Ojito padres Es una asignación De Dios a su vida Y que si ustedes No cumplen el propósito De Dios En la vida de ellos Dios se los va a demandar Ni gana de decir Amén le quedó Amén padres Cuando el hijo Ya es adulto Listo Misión cumplida Cada hijo adulto Dará cuenta A Dios de sí Pero mientras los hijos Estén a su cuidado A su formación Y usted sea El flojo El vago El perezoso Que no quiere Levantarse temprano Para que sus hijos Vengan a cumplir Dios se lo va a demandar A usted Así que ojito padre Con ser tropiezo O con abortar El propósito De Dios En los niños Aún por pequeños Que sean Allá usted Y tercero Que es lo que debemos Hacer todos Podemos entrar En el cumplimiento Del propósito Ejecutarlo Hacerlo Y llevar frutos Para nuestro Señor Leo Segunda de Timoteo O me lo buscan Ahí rapidito Segunda de Timoteo Cuatro Del seis Che como se fue la hora Me tengo que ir Al campamento Así que no me haga Perder tiempo Segunda de Timoteo Cuatro Del seis Al ocho Segunda de Timoteo Cuatro Del seis Al ocho Último versículo Que Leo Por eso es muy importante Que usted pueda entrar En el propósito De Dios Empiece a buscar Y si usted No está insatisfecho Dígale Señor Pon insatisfacción En mi vida Porque la verdad Que estoy Haciendo agujeritos En el aire Para ti Eso quiere decir Nada Entonces Empiece A buscar De Dios Señor Desespérame Por ti Señor Inquiétame Necesito Volver Al primer amor Necesito Hacer Lo que Hacía Al comienzo Las primeras Obras Porque Porque si no Las hace El Señor Ya dijo Lo que va A pasar Con tu vida Quitaré Tu candelero De su Lugar Te quitaré Dijo Dios Y quitar Tu candelero Es quitar Tu vida Porque estás Inutilizando La tierra Porque no Das fruto Entonces Que Algunos Están viviendo Esperando La muerte Es imposible Vivir así Si la vida Pasa Y no está Haciendo Algo Para el Señor De día En día Entonces ¿Para quién Lo está Haciendo? ¿Para qué Está invirtiendo Su tiempo? ¿En quién? ¿Para quién? Porque si tan solo Está pensando En una carrera O en hacer la casa En casarse Y Eso es todo En la vida Segunda de Timoteo ¿Cuál dije? Cuatro del seis Al ocho Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercana Dijo Pablo Él sabía Pero fíjese Como él se despide De la vida He peleado La buena batalla He acabado La carrera Ahí está La cuestión El propósito De Dios En su vida Se cumplió Él llegó A donde tenía Que llegar He guardado La fe He acabado La carrera Entonces cuando Acabó la carrera Su vida Partió De esta tierra Habiendo Acabado De la carrera No fue Abortado El propósito De Dios En su vida No fue Abusado El propósito De Dios En su vida Por eso No murió Antes Murió Cuando tenía Que morir Por lo demás Me está guardado La corona De justicia La cual Me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Póngase de pie Hermoso Señor Por eso Aquellos que No levantaron La mano Espero que Les haya quedado Claro Que Dios Tiene propósito Con su vida Haya una Asignación Dada de Dios A sus vidas Solo que Deberán Ser enseñados Y ustedes Tendrán que ser Personas Enseñables ¿Qué significa eso? Personas dóciles Que se dejan Enseñar No criticones No murmuradores Que Critican Todo lo que oyen Todo lo que reciben Porque no va Con su carne No nos Importa Nada Si va o no Con su carne Importa Que Usted Tiene que Llegar Al cumplimiento Del propósito De Dios Porque para eso Dios le da vida Para que Cumpla su propósito No está Porque sí Ni por casualidad Ni por equivocación Está para un propósito Pues bien Ese propósito Se tiene que cumplir No No